Las lluvias fueron intensas durante la tarde de este lunes 31 de agosto en la zona de Barú y la parte costera. Estas imágenes muestran el caudal importante en el río Barú. En esta misma zona, la Cruz Roja atendió una emergencia con una persona que fue sorprendida por una cabeza de agua. El hombre logró salir por sus propios medios de esa situación de riesgo. A las 3 de la tarde se recibe una alerta de un masculino que fue arrastrado por una cabeza de agua en el sector de Naviaca. Al lugar se desplazan unidades de Cruz Roja. Una vez que se llega a la escena, se nos indica que la persona pudo salir por sus propios medios del río y en este momento se encuentra en buena condición, únicamente en la orilla, en el margen del río, para esperar a que las aguas bajen su caudal para poder cruzar y salir del lugar. Las lluvias de este lunes por la tarde son por influencia de la onda tropical número 24 de la temporada que está atravesando el país.